Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar a Tarot qué pensamientos, qué sentimientos hay en la actualidad de esta persona, ¿sí? De esta, bueno, persona especial que estamos preguntando. Puede ser cualquier vínculo, expareja, alguien que estás conociendo, o bueno, en fin, un amigo, una amiga. ¿Qué pensamientos tiene hacia vos? ¿Qué sentimientos tiene hacia vos en la actualidad, ahora? ¿Sí? Vamos a ver qué energías nos transmiten cada carta y qué interpretación del tarot. Si elegiste la opción número uno, Nefertiti, voy a usar el tarot, viceversa. Si elegiste la número dos, el tarot Ojosen o Flor de Loto. Y si elegiste la número tres, los caracoles o el tarot Rider White holograma, ¿sí? Vamos a empezar con la primera que es Nefer. Dejamos las otras opciones acá. ¿Qué pensamientos hay de esa persona hacia nosotros? ¿Qué sentimientos tiene? Vamos a ver qué dice esta energía el día de hoy. Bien, número uno. Pensamientos y sentimientos. ¿Qué sentimientos tiene? ¿Cuántas cartas de fe que hay? Muchas cartas de pedirle al universo por vos. O de decir, ojalá se dé. Bueno, aplica mucho para quizás dos personas que se estén conociendo. Y si es una expareja, déjame decirte que te piensa a full en cuanto a los pensamientos. Hay una súper conexión aún. Y los sentimientos aún están vigentes o están naciendo sentimientos, ¿sí? Se ve acá, por ejemplo, al salirme. Ya saben que las copas en el tarot son el amor, las emociones, los sentimientos, todo lo relacionado a lo sentimental, ¿sí? Y en esta opción, por ejemplo, podemos ver que me sale el caballero de copas, el dos de copas, el ocho de copas. Cuando me dan el mismo mensaje redundante, que esta persona se está haciendo ilusiones, ¿sí? O sigue ilusionado, ¿bien? Esta carta en el centro de la lectura, acompañado de todos los arcanos mayores, son repower, porque habla mucho sobre la situación justa, ¿sí? Sobre eso que uno pide al universo, como quiero vivir un amor así, asaba. Bueno, esta persona creo que viene como anillo al dedo en lo que dijera, la opción número uno. Se ve acá las ganas de conectar de una manera súper emocional y se ve también que te piensa y que tiene ganas de luchar por esto, ¿sí? No sé qué situación es o si es alguien que quizás en este momento no ves como que se pueda llegar a dar por el tema de la compatibilidad o por otros aspectos. Dejame decirte que derrumbes todos esos castillos que tenés en la cabeza, esto se ve que es como, viene un aire, una bocanada de aire fresca, te podría decir. Como que alguien aparece y de repente te saca todos los mamos de la cabeza. Así que esta persona por la cual estás preguntando cuando los pensamientos se nota que te piensa y que tiene un plan de conquista a full. Y sentimentalmente hablando es alguien que tiene muchas ganas de conectar sentimentalmente. Entonces creo que va a haber una conexión bastante linda. Y si es una expareja, yo creo que esta persona nunca perdió la ilusión de volver a estar con vos. Y hay mucha, o sea, si la energía es de ahora, si esto que salió es de ahora en la actualidad, es porque hay mucha posibilidad de que haya una conexión muy pronto con esta persona. Si no es que ya lo estás teñendo, que eso sería lo más probable por las cartas. Que te salió en la opción número uno, Nefertiti, ¿sí? Bueno, esto sería para esta opción, pensamientos y sentimientos, esta persona a la cual uno pregunta. Vamos con la opción número dos, Flor de Loto. Antes de comenzar con esta opción, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español en YouTube. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, ya estamos llegando a los 10.000 seguidores. Es la verdad que increíble el apoyo que me da en el canal, cómo conectan conmigo, con las lecturas, con el tarot, con lo esotérico. Te invito a mi grupo de Facebook también, abajo en la descripción está el link. Si querés una lectora privada de la encenada también, podés comunicarte al teléfono de Supernova, que también está abajo en la descripción del video. Y si querés aprender tarot, estoy dando un curso autodidacta muy bueno, que, bueno, es muy probable que conectes. Compartirlo con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a empezar, opción número dos. Tarot Ojo Zen. Opción Flor de Loto. ¿Qué pensamientos, qué sentimientos tiene esta persona hacia vos en la actualidad, el día de hoy? Ok. 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 Bueno, Bárbaro, es muy puntual, creo que con estas cartas es suficiente. Primero y principal, mentalmente esta persona sigue enfocada en la decisión que tomó. Si es la de alejarse, si es la de marcharse, si es la de cero contacto. Bueno, esa decisión que tomó de soltar, la mantiene. Bien. Creo que si estás preguntando por una expareja, está todavía súper conectada esta persona a lo que es la sanidad, a la curación interior. Sanar cuerpo y alma y mente, por sobre todas las cosas. Y, bueno, creo que esta persona está en ese ciclo, ¿sí? ¿Qué pensamientos tiene? Yo creo que es una persona que aún te sueña, te piensa, te dedica a sus momentos de meditación. Porque se ve que hubo una conexión muy intensa entre ustedes. Y ahora está en el momento de sanidad, pero está pasando por una sanidad súper profunda. Es una sanidad claramente que es consciente, ¿sí? Sentimentalmente se ve que esta persona ya no tiene los mismos sentimientos que tenía hacia vos. Y esto claramente hace que lo que es el tema de la sanidad, pasar páginas, cerrar el ciclo, sea mucho más fácil, ¿sí? Lo que también me dicen las cartas es que todo esto es una carga que esta persona tuvo que atravesar. O que puede ser esto una lectura espejo, siempre lo digo, si conectás con algo del mensaje, tómalo para vos. Porque también a veces tus guías están entregándote un mensaje y lo importante es que sea algo relacionado a tu vida, ¿sí? Y conectá con ese mensaje en tarot, que se adecua a tu vida, a la situación. ¿Qué estás pasando? Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Entonces, como estaba diciendo antes, se ve que acá, bueno, claramente esta persona quiere pasar página, quiere mantenerse distante, piensa que esto es algo que tiene que pasar ahora, que tiene que vivir esta energía en este momento, y sentimentalmente hablando, prefiere pasar de los sentimientos, muy mental, ¿sí? Bueno, muy bien, opción número uno, vamos a dejar esta adelante, la curación, la yosén. Y vamos ahora con la opción número tres, los caracoles. Tarot, viceversa, perdón, tarot, holograma, Raider White. Pensamientos y sentimientos en la cualidad de tu persona especial. Vamos a ver qué siente, qué piensa, si elegiste la opción número tres. Corta, torre. Bueno, a ver, esta opción, yo creo que esa torre está como muy dirigida a una pareja que cortó hace poco una discusión muy fuerte que hubo, y bueno, sale como todo el post-discusión, o sea, cuando estás triste, estás mal, y ya empezás a extrañar, y todo lo que, o sea, como que al principio estás súper enojada, enojada, y después vas bajando, hasta el punto de decir, bueno, basta, a ver, ¿qué está pasando? Yo creo que esta persona está en este momento también pensándolo todo mucho. O sea, es una lectura donde me habla que su cabeza en este momento está borde, y habla mucho sobre también cómo esta persona aún planifica un futuro. Yo creo que, por ejemplo, la opción anterior, la dos, era algo como que ya había pasado página. En esta opción, no. En esta opción, esta persona está como cumpliendo el ciclo. Bueno, se pelearon, todo mal, pero ahora está empezando a repuntar. Y tiene muchas ganas de buscarte de que, bueno, de que esto se solucione, te diría. Yo creo que esta persona tiene ganas de llegar a un acuerdo. En este momento está pensándolo todo muy bien, pero creo que piensa que alejarse va a ser tan doloroso que no quiere pasar por eso. También se ve mucha desconfianza. Si es un tema de celos o inseguridades, creo que acá, por esta lectura, lo que estamos viendo ahora, es solo eso, inseguridades, ¿sí? No se ve acá ni traseros en discordia, ni situaciones que esta persona quiera crear. O sea, entonces, bueno, a meditar también eso. Si uno está dedicándole mucha cabeza a algo que no tiene sentido, ¿sí? Acá se ve el inicio y la reconciliación. Así que para esta opción, si te separaste hace poco, creo que esa lectura, esta lectura es como anillo al dedo. Y, bueno, no, claramente se ve que esta persona muy pronto se va también a comunicar y va a haber como así un encuentro donde se va a poder, digamos, hablar de una manera más de proyecto y no quizás tanto celos, sino más reconstrucción, ¿sí? Así que, bueno, opción número 3, se ve acá una reconciliación en puerta, vamos a dejar. Bueno, espero que hayas conectado con esta lectura. Si te gustó, como dije antes, dame tu like. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activar la campanita, compartir algún amigo o amiga. Seguime por Facebook, la fanpage que está explosiva. Gracias por todo el apoyo que me dan. Y nos vemos muy prontito, seguro, en nuestro streaming, tarot en vivo. Beso grande.